El choque entre la Almería de Rubí y el Valladolid de Paolo en la 37ª jornada de la Liga Santander finaliza con un empate a cero. Los aficionados de la Almería no pierden la esperanza. Aún le queda un último partido. La ilusión sí, sí, eso siempre. Nos queda un partido. Nunca se pierde la esperanza. Yo creo que vamos a sufrir mucho en Barcelona. RC de Estadion. Yo creo que lo tenemos a huevo. Siempre positivo. A ver qué más despistado ha sido el árbitro hoy. Vaya vergüenza arbitraje. Vergüenza, eso es una vergüenza pero total. Pues hay que creer, hasta el último minuto hay que creer. Pero la cosa se ha puesto muy complicada. Los días grandes a la Almería le siguen viniendo grandes. Y por lo menos hemos sacado un punto importante de la Almería. Queremos ser un equipo grande pero si en todos estos días fallamos pues imposible. Pues espero que para el siguiente partido, macho, a ver si hacemos algo porque esto, así no vamos a ningún lado. Vergüenza, esto es una vergüenza. A ver, allí en Barcelona, espero que ganemos. Es que aquí se podría haber arreglado todo. Mucho sufrimiento aquí, siempre las últimas jornadas igual. Vamos a ganar allá en Barcelona. Nunca se pierde la esperanza. Sí, ganamos 1-0. Yo creo que la Almería se va a quedar en primera. ¡Vamos a Almería! Porque tenemos un equipazo y arriba de Almería que vamos a salvarnos. Tenemos que seguir sí o sí, es lo que hay. Y ya está, y no hay más. Almería nunca se rinde. La esperanza está en ti, Vilan. Almería de primera, de primera no se va.